Fue durante la tarde que los oficiales de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad aprendieron a dos hombres como sospechosos de hurtar un teléfono celular que estaba dentro de un vehículo. Según reportaron las autoridades policiales del Valle del General, se trató de un sujeto de apellido Celedón Mora, de 29 años, así como otro identificado como Barrios Gómez, de 23 años. Este hecho se dio en Pérez Celedón cuando, en el sector conocido como 8 de diciembre, los sospechosos robaron el teléfono celular y fue en ese preciso momento que la policía los detectó. El rápido actuar de los oficiales de la Fuerza Pública local que patrullaban el sector los llevó a detectar a los sujetos cuando cometían el delito, quienes al percatarse de la presencia policial, uno salió corriendo mientras que el otro quedó detenido. Sin embargo, la coordinación de los policías hizo que recibieran la ayuda por parte de los compañeros del Grupo de Apoyo Operacional GAO, mismo que ubicaron y detuvieron al segundo sospechoso.